El día comienza contigo, el día se acaba sin ti Estrella en pantalla, corrimos a ver el estreno de ti Y ahí estás a color, estás contando 4, 3, 2, 1 El día se va a desintegrar, feedback baby, come on, come on El día se va a desintegrar, feedback baby, come on, come on Hay veces que no soy el mismo, hay veces que tú eres igual Poner en serio tus discos Feedback baby, como quieras se va El día se va a desintegrar, feedback baby, come on, come on El día se va a desintegrar, feedback baby, come on, come on Haz que no termine, haz que pueda ver Check this motherfucker out Haz que no termine, haz que pueda ver El día se va a desintegrar, feedback baby, come on, come on El día se va a desintegrar, feedback baby, come on, come on El día se va a desintegrar, feedback baby, come on, come on Me robaste el interior, me dejaste tu dolor Te he marchado al ultramar, me fuiste sin avisar Yo jamás me imaginé, en quedarte donde estoy Sin palabras, sin razón Yo me voy al ultramar Yo me voy al ultramar Ahora que todo es normal No me puedo a soñar Tal vez lo conseguiré Ese viaje al ultramar Ese viaje al ultramar Mira que nada es igual Cuando, cuando tú no estás Me dijo una de tus Cuando me miro marchar Cuando me miro marchar Cuando me miro marchar Ahora que todo es normal No me vuelto a imaginar Sin palabras, sin razón Sin palabras, sin razón Yo me voy al ultramar Yo me voy al ultramar Yo me voy al ultramar Me dijo una de tus Cuando me miro marchar Cuando me miro marchar Cuando me miro marchar Cuando me miro marchar ¡Gracias!